¿Qué onda mi banda querida? ¿Cómo andan? Hoy los invito a que pasemos un ratito a charlar con el Gordo Rilly, streamer de la ciudad de San Francisco que se luce a nivel nacional. Mucho para contarnos, así empieza esto. Chau. ¿Qué haces Gordo querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien, eh? ¿Nos recibís en tu residencia? Un poquito, acá en el búnker de San Francisco que tengo, acá en mi papá, así que nada, muy contento. ¿Acá vivís con JJ? Con JJ, exacto. Ché, zarpado un departamento, bueno, bastante chill, aire acondicionado. Sí, no, la verdad que hoy justo ponía en Twitter, privilegiados somos los que trabajamos con aire, o estamos con aire, se me cortó la luna hora casi me muero. Sí, no, tremendo. ¿Vos qué onda? ¿Te considerás clase media? ¿Te costó llegar hasta este punto? ¿La remaste? No, sí, obviamente. Nunca me faltó nada de chico, siempre tuve todo por ahí de caprichoso, siempre mi mamá y mi papá siempre me dieron todo, así que yo no les puedo quejar nada. Zarpado, ¿lo vivís como un sueño? ¿Jugar en esta liga? Porque no juega cualquiera, ¿no? Hay muchos que tienen intenciones de entrar, pero son poquitos los que están. Es difícil hoy en día entrar, de hecho yo así lo tendría que recomendar, no lo recomiendo, creo que el 0,5% que llega, la otra vez vivía una nota de Frank Castor que decía lo mismo, porque es difícil. Yo lo arranqué haciendo porque no sabía los beneficios monetarios por ahí, lo empecé haciendo porque me gustaba, porque era lo que más me llamaba la atención, hacer reír al otro y dar un buen mensaje. Entonces, y bueno, fue creciendo todo como una bola de nieve, así que sí, es complicado, es lindo, se disfruta, pero tiene su cosa maravilla. ¿Se puede vivir de esto? Porque hay cierto tabú. Los streamers, ustedes, hay veces que no quieren mencionar cuánto ganan, si ganan en pesos, en dólares. ¿Qué onda con eso? El tema es que es muy relativo el cuánto se ganan, pero sí se puede vivir tranquilamente. También depende mucho la relación que tengamos con las marcas y cómo te desempeñes vos. Siempre yo digo, si querés que sea tu trabajo, tómatelo como tal. Y yo arranqué, sin que era mi trabajo, sabía que tenía que aprender todos los días por el compromiso que del otro lado había por lo menos cinco personitas que me quieran ver. Entonces fue creciendo todo y hoy en día sí, claro, que puedo vivir de esto y estoy muy feliz. Obviamente hay meses que ganás más, otros meses que ganás menos, pero sí. Pero ponele, no sé, no quiero meterme en el detalle, pero ¿más de 500.000 pesos? No, no sé, eso depende, muy depende, es muy dependiendo cómo te llevo, como te digo, cómo a lo mejor pegas una marca, lo que sea, y te va bien, pero de número no sabría decir. Sí, te podría decir, sí, tuve un mes bueno, tuve un mes malo, pero no específicamente. ¿Las marcas te bancan para conocer un poquito más? ¿Quiénes son los que te sponsorean? Se va desarrollando básicamente más durante los meses. Por ejemplo, fuimos seis meses con tal marca, si la marca queda contenta, seguís. Hoy actualmente tengo a Sony, que a lo mejor acá en... Crack, ¿eh? Crack. Sí, Sony la verdad que bancó, le gustó. A ver, en la última Argentina Game Show, que fue el evento más importante acá, vieron cómo la gente venía a bancar y esto, yo siempre digo gracias a la gente. Entonces, bueno, se cerró con Sony, los últimos viajes lo bancaron ellos también y, bueno, hay marcas de afuera también que bancan y van saliendo acciones, que como se les llaman, que a lo mejor por tres, cuatro días de trabajo te pagan tanto y así. ¿Por tu laburo pudiste conocer a gente grosa? Sí, a ver, yo lo que tengo que... por ahí no... nunca fui idolatrar a nadie, siempre, siempre pensé que la otra persona es igual, simplemente que se animó a hacer tal cosa o... más que nada, no tengo respeto. Entonces, siempre me gustó conocer a la gente y darse cuenta que a lo mejor los números o la plata o lo que sea, no te hace más que nadie, son personas igual, de carne y hueso, que te hacen entretener, te hacen reír y nada más. En el caso de los streamers, después en otros rubros también, siento lo mismo. Pero, por ejemplo, conociste a Coscu, a Momo, a Santi del Pave. Sí, a ver, hay muchos colegas. Son los colegas. Uno por ahí admira, pues se ve, tiene que detallar, se pone contento porque... Y sos un pibe de San Francisco, loco, con todo lo que implica. Por ahí a veces yo me pongo, digo, uh, la puta madre, no tengo con quién hacer un contenido, digamos, hacer algo, entonces por eso estoy mucho en Buenos Aires, hasta unos meses que me muevo para allá. Yo sé que mi mundo por ahí hoy en día está allá, me encantaría hacer muchísimas cosas acá, pero hay que ser realista también y saber que todo no se puede. ¿Y qué onda? Cuando vas a Buenos Aires, ¿cómo te reciben? Porque en cierto punto seguís siendo un pibe del interior del interior, que se hace más difícil llegar. Llega Gordo Rilly, te reciben bien, ya tenés buena onda, algunos grupos no te ven tan bien. No, no, la verdad que todos se acercan con la mejor de las ondas, siempre me voy quedando en casas distintas. A ver, por ejemplo, ¿de quién te quedaste? Me quedo, bueno, de más que nada míos, por ejemplo, Gustavo o Escar, son chicos que compiten, juegan, o Dema, hay un chico en la pista, está acostado ahora, pero que compite también. Y bueno, me voy quedando por todos lados. Así que en el último tiempo estuve ahí pasando por la Dolfina. ¡Oh, cheto, mal! Es un histórico entrar ahí con todos los pies de la NG que pegamos muy buena onda. Arranchar con ellos es lo más lindo. ¿Cuál es el grupo con el que más te sentís representado? Bueno, sí, a ver, cuando conocés, siempre digo que es como una unión, ¿no? Como que todos terminan siendo lo mismo, pero por el contenido que uno hace, se va sintiendo más representado con uno, con el otro. La Rilly Gang que la fundé yo con los creadores de contenido que hay en día, obviamente, que lo amo, pero también la DNG, me sentí muy identificado con las cosas que tienen y lo que intentan, lo que son atrás de las cámaras, siempre valoro eso. ¿Te pasó en contrapartida de ver algún careta que en los streams hace el piola, pero después terrible forro? ¿Pasa eso? No, uno no se da cuenta, porque uno en el stream es en vivo, no es grabado, entonces ya te vas dando cuenta con el tiempo, a ver si vos streameás todos los días durante un año, con actitud te vas dando cuenta como terminó siendo la persona. Pero vi actitudes sí que no me gustaron, pero bueno, las personas por ahí son diferentes, a veces toca aceptarlo, pero bueno, sí, la realidad que sí, a veces que incluso cada actú fea que para mí no me gusta. Che, queremos conocer un día tuyo. ¿A qué hora te levantás? ¿Qué es lo que hacés? Bueno, eh... Para romper mitos, porque también gira cierto misterio. Un día del Gordo Reeling, un lunes de diciembre de Gordo Reeling, ¿qué consiste? Me levanto, a ver, estos últimos meses tuve tres viajes, entonces como que se me descoordinó todo, es la realidad, pero yo me levanto temprano, agarro el celular, empiezo, si tengo alguna reunión o lo que sea. ¿Temprano? ¿Qué hora sería? 9 de la mañana, hoy me levanto 9 y media, pero me gusta así levantarme temprano, me duermo temprano también. Y bueno, cambié esos hábitos que tenía, de acostarme, lo que sí tengo es que un lunes o un sábado, no es diferencia para mí, yo si tengo que trabajar un domingo no tengo problema, y si tengo que descansar un martes no tengo problema, entonces, me despierto, almuerzo, no, lo común, si están los pibes, si estoy en San Francisco salgo a disfrutar, a comer un asado con los chicos, lo otro día dije, basta, estoy clavando asado todos los días, básicamente, pero, pero si no, antes, bueno, cuando estaba más establecido acá, iba a entrenar con Nacho Armada, ¿Qué? ¿Terminó eso? ¿Terminó el entrenamiento? Le digo Nacho, escuchame, me estoy diciendo, pasa que me voy de viaje, me dicen, gorda, está incluido, que ya va, empieza, se va a entrar. Ya está, listo. Entonces me dicen, gorda, cuando tengas un mes completo acá, avísame, pero nada, acá es el uno. Así que, nada, me levantaba, me levantaba, entrenaba, volvía, me bañaba, streameaba, y de vuelta, respondía el mensaje de la gente. ¿Stremear a qué hora empezás? ¿Todos los días tenés el mismo horario, vas cambiando? No, voy cambiando. Ahora sí, tenía 6, 7 de la tarde, que la gente, bueno, ya sale el laburo, o ya no tiene más responsabilidad con la universidad, el colegio, pero también siempre cuando tengo años. Yo siempre quiero hacerlo cuando más ganas tengo, cuando más natural me siento. Guacho, ¿y tenés muchos seguidores, tenés mucha compañía, aprendés, y ya están los fieles de siempre? Sí, la verdad que la otra vez me ponía a pensar, había más de 100 personas viendo, yo estaba comiendo, hacía 20 minutos, y en un momento le digo, ¿qué mierda hacen? Y ahí viéndome mientras como, boludo, o sea. ¿Qué decís que tenés de distinto? No sé, la verdad que es uno de los que más valora, a ver, el último evento, que fue el AGS, que lo nombré anteriormente, me hizo recargar energía para seguir streameando, me quería tomar un tiempo, por la cantidad de gente que se me acercó con la buena onda, pedíme una foto, un saludo, lo que sea, hizo wow, dije yo. Flashero, ¿no? Flashero, eso fue lo que más me flashera, porque acá, bueno, en San Francisco sí que te sigue gente, pero allá están por ahí los que te siguen, a ver, es Buenos Aires más grande, es más gente, ¿me entiendes? Entonces digo, no, bueno, esto tengo que seguir por la gente, y aparte es lo que me hace bien. Así que no, un día mío normal es como el de cualquiera, y tengo el laburo en la computadora, lo que se ve, tres, cuatro horas en stream, pero después sí que tengo reuniones y varias cosas que hacer. ¿Con la DNG, qué es lo que se viene? Bueno, con la DNG, más que nada en los eSports. Mirá, te sale una sonrisita. Sí, pues sí, son muy lindas. La DNG sigue siendo comunidad, pero vamos a abrir la parte eSports, que ya se abrió. Bueno, logramos salir segundos en el AGS, le ganamos a Boca, que fue algo muy llamativo, ¿no? Ganaron a Boca Juniors, es guau. A Boca le ganaron. Sí, a Boca, y bueno, perdimos la final, pero se vienen equipos, se viene una organización de equipos profesionales, además de la comunidad de la DNG. No quiere decir que la DNG va a dejar de existir, sino al contrario, se va a sumar todo el equipo profesional de la DNG, jugadores de counter, jugadores de LOL, streamers oficiales, un mostrador de contenido, un staff, bueno, de todo con la DNG, que tuve la oportunidad de conocer al DNG, a todos los pibes, así que cuando me contaron sobre el proyecto no tuve ninguna duda en sumarme, la verdad que, como siempre digo, yo primero valoro cómo hacen detrás de cámara, me cayeron un 10, entonces le vamos a mandar. ¿Tenés, por ejemplo, cantando? No, bueno, yo siempre lo jugaba DJ Lau, por ejemplo, que estés en la casa con los pibes, pero nada, por el momento no, nunca había nunca, pero nada, ni pegue. No, de los pibes, ahí, ¿con cuál es el que más onda pegaste? No, bueno, a ver, yo con el primer contacto que tuve fue con el DNG, un tipazo, después con Oki, Facu Amu, el negro gato. Oki, ¿qué onda? ¿Qué onda Oki en persona? Lo más tranquilo que hay, digamos, o sea, también hay una falsa, que yo siempre me cago risa, yo no tomo alcohol, no fumo un cigarrillo o nada, y por ahí dicen, no, vos sos absurdo, sos streamer, y de joda, y borracho, y... No, o sea, es... A ver, sí que hay gente, como hay gente que será, no sé, contador y lorada, eh, pero no, es un trabajo que tenés que ser responsable, de hecho, el mensaje que quiero dar yo siempre en este mes es ese, de ser responsable de cada uno con sus actividades, y Oki también, es igual, ¿no? Es una persona que tiene un montón de gente que lo conoce, de hecho, cuando yo estaba allá, eh, vos te conozco, te conozco, hasta mis hermanitos se sorprendían, pero es lo más peor a la que hay, todo, todo... ¿A Manzana la conociste? A Manzana también, Manzana, ningún problema. ¿Jodiste a Manzana? Eh, nada, Manzana sí, jodemos, porque con él es súper peor, es súper buena onda, va a entrar a la casa, eh, no sé, tenés a José, lo que... Gordo, te da un cafecito, gordo, ¿qué necesitas gordo esto? Todos serviciales, eh, entonces, eh, tenés a todos ahí que tenés una mano con tú, y eso es lo que más me encariñó para ir con ellos. Mirá, y me encanta que en una parte de tu departamento tenés una zona exclusiva de zapatillas, un par de gorras, ¿qué onda con eso? Eso estaba ya siempre en el fondo del stream, pero bueno, ahora como Inovema, eh, lo saqué para que haya más espacio, pero sí, soy medio fan de, de las zapatillas y de las gorras. Más o menos que son negras. Y, y me gusta por ahí, bueno, las que no me gastan alcor me las gastan zapatillas, es tremendo, así decían mis amigos. Pero, pero sí, nada, igual ya se me fue un poco el chochín, y la gente que me, por ahí los emprendimientos, que, eh, te regalamos una gorra, un zapatillo, sí. ¿Te ayudan de, te colaboran? Sí, sí, la verdad que hay veces que me gusta comprar mis cosas, obviamente que digo, no, tranqui, yo prefiero, me paso a lo mejor con delivery de acá, y, no, tranqui, yo, para mí me sale más natural, a mí no decís, che, qué rico, nada. Entonces, la típica, entonces, sí, pero se me fue, se me fue. Che, hermanito, y la última que te tiro, ¿alguna meta para el 2023? ¿Cómo, cómo, cómo te imaginás tu vida? Eh, bueno, seguir siendo feliz, me di cuenta de que tengo muchas cosas, de la importancia de la familia, yo siempre digo, eh, por ahí quedan, con el tiempo te dando cuenta que quedan poca gente, eh, cuido siempre mis amistades, entonces, cuidar mis amistades, eh, cuidar mi trabajo, seguir siendo responsable, y al final de todo hay que ser feliz y disfrutar, eh, y seguir creciendo y poder hacer que mis amigos que realmente quieren vivir de esto, darle una mano, y, y poder meterlo con todo, eh, ya sea en Buenos Aires, donde esté bien. Así que, seguir cumpliendo metas, siempre que me pongo una meta, es medio loco, porque a lo mejor la termino superando, y se viene otra cosa, entonces, eh, dejo que todo fluya, y, y que salga como tenga que salir. ¿JJ, qué piensa de todo esto? Tu viejo. Nada, y mi viejo, pues, me parece que lo vive más de cerca. ¿Lo jodés mucho todo el tiempo? Sí, me, lo que más estreno, cuando me voy, siempre digo, eh, joder, yo soy muy jodona, mis hermanas, mi mamá, mi papá, eh, vivo de acá para allá, de mi mamá, de mi papá, pero con mi viejo, así, se bancó los gritos, se banca todo, oiga, se lo banca, porque sabe que es mi trabajo, pero, cuando estoy acá, pero cuando me voy, sí que me extraña, y no me extrañamos, extrañamos las puteadas, y los gritos. Che, loco, y ahora sí, la última que te tiro, lo que más te preguntan en la calle, lo que más te dice un amigo, una amiga, una conocida, un conocido, cuando te vende una, hace una radiografía tuya, ¿y qué te preguntan? Acá en Sabanacigo siempre digo lo mismo, me dicen, ¿y cómo te animaste? ¿y cómo te animaste? Porque acá, yo, lo que más hablaron por ahí es que en Sabanacigo lo hagan, ¿no? Entonces, yo digo, no sé, la gente siempre va a hablar, y por ahí, si hablan, es porque tienen tiempo para hablar, entonces, si vos no hablás, es porque realmente estás haciendo, entonces, vos hacés que siempre, por más que hagas lo que hagas, como yo dije la otra vez hablando con mi viejo, estoy haciendo, bueno, la causa benéfica, y hay gente también que te critica, te dice, hey, ¿cómo te crees para parecer a Maratea? Ni cabida o no, ni cabida. Sí, antes me daban, decían, no, ¿por qué? Ahora me río, pero bueno, siempre están a criticar y siempre pelá por tu sueño, porque a lo mejor nadie lo hace por vos, o sea, es la realidad y hay que seguir peleándola, no ven ni tu mamá, ni tu papá, nadie a hacer lo que vos querés realmente, y mientras vos estás frenado, ven el de al lado y lo haces por vos, así que, ese por ahí es el mensaje que doy y informo de las cosas. Negroso, corazón abierto, hermanito, placer, sos crack, y esperemos que los sueños se sigan cumpliendo. Olvidate, olvidate, sed felices.